Unai Emeris era finalmente entrenador del Valencia Club de Fútbol. Ayer por la noche se conoció la noticia de la firma del contrato entre el club Che y el entrenador Onda Revitarra. Tendremos por tanto a un técnico de la comarca del Vidasoa en un club grande de la primera división. Hasta ahora ha estado entrenando a la Almería, no solo logró el ascenso, sino que además ha colocado al club andaluz en la octava posición de la clasificación una vez ya ha terminado la liga. Se ha convertido por tanto en un héroe en Almería y gracias a estos logros el Valencia ha solicitado sus servicios. No ha sido el único club, pero finalmente se ha decidido por este. Para los valencianos la presente no ha sido una buena campaña con Koeman sentado en el banquillo, pero esperan mejores gracias a Emeris. Tal y como anuncian los medios de comunicación locales, el preparador Vidasotarra recibirá millón y medio de euros por campaña. Además disfruta de una serie de premios adicionales por objetivos en función de cómo quede clasificado el equipo o en el caso de lograr algún título. Se lleva consigo a Roberto Olave como segundo entrenador. Un futuro prometedor para este entrenador que comenzó con el Lorca y lo subió a segunda y ha conseguido muchos halagos en Almería. Ahora el reto es mucho mayor, entrenar al Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!